Te necesitan abajo. Grace, tienes que bajar. Todos tienen hambre. Traje a Charles a la cama. Bajaré, pero no contigo así. Está bien. Tommy. Creo que la boda es la explicación a tu comportamiento reciente. Sé que estás pensando en negocios. Y sé que siempre va a ser así. Sí. Oye, lamento que usarán sus uniformes. Sí, los usaron, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero sé que hay algo más. Has estado así por semanas. Necesito que me digas que los negocios te tienen así y que no te arrepientes de la boda. Dilo en voz alta y sabré que es verdad. Este negocio, Grace, es muy mal negocio en general. Y tengo miedo, Grace. Temo por ti. Temo por el bebé. Y actúo así cuando tengo miedo. Esto es nuevo para ti, pero no para mí. Pero puedo cargarme de miedo y seguir adelante. Y no es agradable ver eso ni estar conmigo. ¿Entiendes? Lo siento. Hicimos un voto para compartirlo todo. Dime qué es a lo que le temes. Es un joven artista. Trabando. Sí, es cierto. En una hora debemos irnos. Levántate bien, rápido. Escucha el discurso de Arthur. Le temo al discurso de Arthur. ¿Qué dices? Yo también. Tommy, ¿qué haces? Tommy, la mitad de la armada británica nos espera abajo. Son irlandeses. Los esperaremos en el lodo. Tommy. Si me quito ciertas cosas, ya no podré ponérmelas. Qué bien. Hola, señora Shelby. Lamento haber estado distraído. ¿Qué tal si completamos la ceremonia? Home comes a tall, handsome man In a dusty, black coat With a red right hand Homos a tall, handsome man